Los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Lista de la Decencia, AICO y MAIS hicieron uso del derecho que consagra el Estatuto de la Oposición. Pues Carol, en una sesión especial citaron al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para debatir sobre la destinación de los recursos del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. A la sesión especial llegaron los congresistas de los partidos políticos declarados en oposición al gobierno. No, tuvieron la oportunidad de ser escuchados por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y hacer sus reparos al Presupuesto General para el año entrante. Esperamos pues que esta sesión contribuya, que el gobierno pueda hacer unos ajustes presupuestales, de eso se trataría. Uno a uno, los voceros de los partidos plantearon sus inquietudes al presupuesto. Para educación, para salud, para vías terciarias, para la implementación del acuerdo, ¿dónde están esos rubros? ¿Por qué se deshumaron del plan del Presupuesto General de la Nación y no los encontramos? Los congresistas indígenas aprovecharon la sesión para pedirle al gobierno se cumpla lo pactado. 10 billones de pesos para los 106 pueblos indígenas, periodo del gobierno Duque, 823 mil millones de pesos para la Minga, suroccidente. También le pidieron al ministro claridad sobre si se van a vender activos importantes del Estado como ISAGEN. ¿Qué es lo que se vende? Porque no se puede aprobar un presupuesto donde supuestamente va a haber enajenación de bienes públicos y no sabemos qué. Al finalizar la sesión, el ministro respondió las inquietudes, pero dejó claro que es un presupuesto ajustado a la realidad financiera del país. Creemos que traemos al Congreso de la República un presupuesto financiado sanamente. Esta sesión especial con el ministro de Hacienda hace parte del derecho que tienen los partidos declarados en oposición a ser escuchados por el gobierno antes de ser aprobado el presupuesto general de cada año.